Inseguros se sienten los vecinos de Medio Camino en Talcahuano, quienes decidieron salir a la calle y denunciar la ola de delitos que afectan al sector. La situación se ha incrementado en los últimos meses con robos a negocios, transeúntes y viviendas. El tema afecta a quienes viven en la población Santa Leonor, Santa María Esmeralda, entre otras, y por eso exigen mayores patrullajes por el lugar, porque la sensación de inseguridad va en aumento. Un robo en locales comerciales, un robo en el banco mismo que hacen un seguimiento a las personas que llevan dinero en sus bolsillos. Ya el plan 40 no sirve porque uno la llama, no contesta o contestan pero no vienen, entonces eso es una problemática acá en el sector. Acá han cerrado varios negocios aquí en la Marina con Avenida Concepción, asaltaron al dueño del local y lo golpearon, casi lo mataron, el caballero le dio tanto miedo que dejó su negocio, ahora lo está arrendando. Los negocios ubicados en el strip center e incluso la parroquia Sagrados Corazones han sido víctimas de la delincuencia. Desconocidos ingresaron ahí dos veces en menos de 48 horas, lo que los obligó a reforzar las medidas de seguridad. Se robaron todo lo que es alimento, porque aquí hay un comedor que se da alimento y se da pan a las personas que necesitan. Se robaron los alimentos y después el segundo día, pensando nosotros que no iban a volver, volvieron y se robaron el resto de los alimentos que quedaban, se robaron ollas, se robaron sillas, se robaron una estufa, cilindros de gas. Estaba atendiendo a mi marido y en eso, claro, llegó un ladrón y sacó una bandeja de chocolate. Pero, claro, ustedes dirán una bandeja de chocolate es poco, pero resulta que ¿cómo se siente uno? El temor. Desde el municipio indicaron que funcionarios de seguridad ciudadana han realizado más de 1900 patrullajes por el sector, pero hay un bajo número de denuncias. Solo en estos últimos 28 días hay tres hurtos, tres hurtos que son los que normalmente se cometen en los establecimientos comerciales. Es decir, solo tres denuncias por hurto en el macro sector. Agregar adicionalmente que solo cinco delitos de robo, y me refiero a un robo por sorpresa y a cuatro robos con intimidación, en todo este tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos demuestra hoy día? Hay una desconfianza de la ciudadanía en denunciar. En el municipio agregaron que se necesitan más funcionarios de carabineros en la comuna. Algunos de ellos, dijo el alcalde, están cumpliendo funciones en la macro zona sur y deben regresar a Talcahuano.